Vamos a hablar de la parte 4 de este capítulo de cómo es el dicho. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta la única imagen en el canal de YouTube de ellos. Porque si yo muestro imágenes acá, me demontizan. Sabiendo eso, comenzó la parte 4. Nicolás se apiaba de Rosa y la ayudó a escapar de esa pesadilla. Bueno, les cuento. Natalia encuentra a su esposo en el hospital, así que se queda tranquila. Pero Rosa quiere irse y le dice a Jaime que la deje ir de ese bar y no la deja irse. Así que bueno, mientras que tiene también no solo a Rosa, a otras chavas encerradas. Nicolás empieza a tener compasión con Rosa. Así que bueno, habla con ella y le dice que se haga la que está M para así. Nicolás le dice a Jaime como que Rosa habría... Y poder engañarlo y poder hacerla escapar de ese bar. Bien, mientras que Natalia vuelve a donde está la madrina. Le pregunta a la madrina dónde está Rosa. La madrina no tiene ni idea, ya que al parecer se habría ido a otro lugar. Así que tiene una discusión, ya que tendría que haber cuidado a Rosa. Y Rosa no está. Pero bueno, no tiene ni idea la madre que Rosa está con Jaime. Pero no se preocupen porque Nicolás agarra y le dice a Jaime como que Rosa se abría a M. Y le dice a las chavas como que finjan. Ay jefe, Rosa falleció, no sé qué. Entonces tipo, es una trampa para poder ayudarla a escapar. Bien, así que bueno. Quieren saber si Rosa escapa y vuelve con su madre. Láserá parte 5. Se los cuento en el próximo video.